No vengo con Don Flamingo, hoy vengo con uno de los revolucionarios. Voy a ayudar solamente por el día de hoy a Nufi. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la reina de los Gokama. Hoy va a ser Zambir la nueva reina del Gokama Tiempo y ella es Emporio Ivanka.